Buenos días, estamos de regreso con mucha más información importante del pronóstico del tiempo. Qué gusto que pueda acompañarnos a las 7 con 31 minutos de la mañana. Tenemos actualmente un ambiente muy agradable en la ciudad. El cielo medio nublado, a parcialmente soleado en estas primeras horas de martes. Después por la tarde, un abundante sol. Esperamos un ambiente caluroso para el noreste del país. En su mayor parte, caluroso, cálido, esperando también este cielo soleado sin pronóstico de precipitación. Esto poco a poco ha ido quedando en el pasado. Y es que se han ido fortaleciendo las altas presiones que nos indican precisamente las altas temperaturas, al menos para el noreste del país y algunos sectores del norte de la República Mexicana. Donde sí continúan las precipitaciones es para el sur y el sureste. Incluso va avanzando una onda tropical que aporta numerosos chubascos, tormentas eléctricas también para el centro y hacia el occidente de la República. Hablamos de lluvia vespertina y también nocturna. Y hoy para Monterrey, bochornoso, porque aunque no tenemos precipitaciones, sí se mantiene la humedad. La máxima 34 grados, soleado por la noche 27, cálido y despejado. Muy estable la jornada también para el próximo miércoles, donde continuamos con este cielo soleado. Mínima de 23, máxima de 33 grados. Caluroso, bochornoso. También la humedad se extiende para el próximo jueves y viernes, con este cielo parcialmente soleado a medio nublado. 32 a 33 grados por la tarde. La probabilidad de lluvia suele en un 20% y hasta el sábado no se descarta algún chubasco ocasional. Medio nublado, mínima de 24, máxima de 33. Los altos valores sí se mantienen constantes para estos próximos cinco días, incluyendo el domingo. Parcialmente soleado y 34 grados por la tarde. Más detalles hoy en General Escobedo, en San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe. Hablamos de un abundante sol con 32 a 34 grados como máxima. Seguimos destacando el ambiente caluroso sin pronóstico de lluvia para todo el estado. Pues esto también se extiende en Anáhuac, Sabines, Hidalgo, China, Cadrete y Montemorelos, con una máxima que estará alcanzando desde los 35 hasta los 38 grados. Temperaturas altas. Un ambiente bastante caluroso también para Montemorelos y Linares con 34 grados para esta tarde. Son los detalles del pronóstico del tiempo y ahora para terminar, les recuerdo que todas las tiendas del Sol en Monterrey y Aérea Conurbada continúan abiertas cumpliendo con todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias. Del Sol nos ofrece una compra segura. Puede ir con toda confianza.